Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Nuestra casa, nuestro lugar en el mundo, nuestra calle, el árbol de los cuentos, la estrella de la medianoche. Eso es el territorio. No se trata del entorno donde hacemos nuestra vida, ni siquiera del paisaje. Se trata de quienes somos, del lugar convertido en persona, de la comunidad convertida en ámbito. El espacio nos va haciendo, nos afirma con su condición de naturaleza y costumbre, piedra y camino, susurro y viento. El territorio es el trabajo y la creación, lo que nace y se extingue. Los antepasados y el amor, los hijos brotando de nosotros, dueños de las raíces y del aire, del andar y el arraigo. Todo eso es la cultura. Territorio de gentes distintas que transmiten quienes son, apasionados por su tierra y su destino. Innovación y futuro para no perder el rumbo. Deseo en flor para cambiar las cosas. Fe en la naturaleza, los misterios, las razones y valores. Fe en los demás, en el abrazo, en la rueda de nosotros y en una enorme imaginación convertida en obras, en amareceres compartidos. La cultura es la creación colectiva de la región y su gente. Un corazón que late con muchos ritmos. El arte, la comida, la historia, las palabras, los nombres de lo perdido y no olvidado. Querer, creer, crear. Es el programa de esa cultura. La canción de la región. Los trabajos de la memoria. Un gran encuentro para seguir encontrándonos. Una pregunta abierta sobre quiénes somos. Una esperanza convertida en desafío. La verdad convertida en emblema. Querer, creer, crear. Dejará una experiencia que no se pierda. Una utopía posible. Un ritmo que nos acompañe como la respiración. Como la risa. Como la sensación gloriosa de que somos parte. Y que sin nosotros no habrá milagro. Es el momento ahora de presentar, de seguir con la continuidad. Claro, tuvimos todos los ritmos hasta ahora. Algo de brasileño, de tango, de folclore. Algo de los 60. Pero no tuvimos chamamé. ¿No? Así que me parece que es el momento indicado de presentar a Juancito Benítez y la rebelión chamamesera. Amigas, amigos, familia, ¿cómo les va? Bienvenidos. Un gusto estar en este encuentro donde hay tanta, pero tanta gente, tanto talento. Y nosotros, humildemente, le vamos a brindar nuestro chamamé. Cuando quiera, ¡sáquelo para el campo, no más! La rebelión chamamesera dice Amigo, siempre fiel a mi lado Sos como un hermano para mí Cuando hubo que reírse Y en los momentos tristes Vos siempre junto a mí Dice Amigo Sin miedo a que me ofenda Me dices lo que piensas sin doblez Si equivocado estaba Vos nunca te callabas Ni me lo hacías ver Amigo Cuando me necesites estaré Con solo una mirada entenderé Y lo que te hace falta yo sabré Amigo Cuando te necesites vas a estar En las buenas y malas En las buenas y malas de verdad Siempre podré contar con tu amistad Para todos los amigos de verdad Un tema que le pertenece a la rebelión Amigo de verdad Sí señor Arriba las palmas Arriba la alegría ¡Vamos! Amigos Amigos Pensamos diferente Pero eso no marchitará jamás Esta flor verdadera Tan pura y tan sincera Tan pura y tan sincera Que es nuestra amistad Dice 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 Amigo Hay cosas en la vida Que siempre vamos a necesitar Dice Un amor verdadero Los hijos Los hijos nuestros viejos Y un amigo de verdad Dice Amigo Cuando te necesites vas a estar En las buenas y malas de verdad Siempre podré contar con tu amistad Dice Amigo Cuando me necesites estaré Con solo una mirada entenderé Y lo que te hace falta yo sabré Ahí estamos Con la alegría de la música Chama Mesera Arriba las fiestas Arriba las palmas Muchísimas gracias Por el aplauso Amigo de verdad Un tema que nos pertenece Y bueno Vamos a continuar ¿Cuántos chamameceros hay presentes En esta noche? Muchísimas gracias por estar Allá hay uno que levanta la mano Espectacular Y a toda la familia Que nos ha venido a ver Ahí a mi mamá A mi esposa A mi suegra A mi tía Están todos presentes Y ustedes por supuesto Métale cuando quiera Carlitos Sáquelo nomás pa'l campo Sigue la fiesta Sigue la fiesta A seguir chamameceando A ver quién se anima El Zapucay Zapucay Eso Vamos Club Caoba Vamos Club Caoba Especial para zapateadores Muy bien Muy bien por esa pareja Ahí estamos Fuerza, fuerza, fuerza Arriba esa palma Arriba esa palma Vamos Zapucay Arriba Ahí va queriendo La rebelión Chapabecera Está tocando Su estilo Bien campero Que comience En el trevero Que salgan A zapatear Y al que no quiere Escuchar Le dejamos Este mensaje Al querido Paisanaje Que le gusta Este estilo Embarete Luchemos Contra todo aquel Que nos quiere Ningunear Que se escuche El Zapucay Y no le afloje Que estamos Yendo bien Ahí va queriendo Y se puso Lito La fiesta Palmas 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 Esto es el Chapame Mis amigos La música del litoral Especial para los bailarines Zapateadores Juancito Benítez Y la rebelión Chama Mesera Fuerza 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 Mueva 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 Todo el mundo Pueda bailar El Chapame No importa la edad No importa la edad ¡Eh! Ahí estamos Impresionante Un tema que le pertenece A mi compañero Del acordeón Aprovecho rápidamente Sé que tenemos Poco tiempo Para presentar al conjunto En la guitarra Lo tengo a mi viejo De San Roque Provincia de Corrientes Primera guitarra Don Manuel Benítez El aplauso Eso También lo tengo ahí De la segunda sección De Goya El acordeonista Nuestro querido amigo Carlitos Medina El aplauso A mi lado lo tengo De la tercera sección De Goya Corrientes En guitarra Su nombre Benito Fernández Quien tiene el gusto De hablarle Nacido en Rosario Hijo de Correntinos En el bajo Cantando y dirigiendo Este conjunto de Chamamé Mi nombre es Juancito Benítez Muchas gracias Por la oportunidad A la provincia A la municipalidad Gracias Y nos despedimos Con este tema Un clásico De Don Mario Millán Medina Y quiero escuchar En el Zambucay La Guardia de Seguridad Suena así ¡Oba! ¡Fuerza! 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 ¡Vamos! ¡No le afloje! ¡No le afloje! Correntinos Soy señores Soy soldados Los mejores Trabajo de mi namor En la Guardia de Seguridad Sepan todos los presentes Que este soldado valiente Nos respetaría a la gente Por la ser autoridad Estoy firme En mi puesto Y mi mayor aspiración Es llegar a ser sargento Sargento del Ecuador Mi uniforme Bien planchado Los botones Bien lustrados Y mi pistola Y mi sable El elengo Cuando he brillado ¡Sapucay! ¡Eso! ¡Eso! Y así se baila ¡Así se baila! ¡Bueno! Sean eternos los laureles Por la hoja De mi sable Que está escrito Bien clarito Que se entiende Bien demás Y si alguno Le castigo Sean eternos Los laureles Esa frase Bien marcada Por su lomo No quedará La ley La que te castiga Por mi intermedio Se va un sablazo Yo te lo bajo Por la costilla Pero es la ley La que te castiga A los mentados marcianos Si les llego A encontrar Le voy a pegar Una sableada Para que se dejen De mochinchear ¡Muchas gracias! Gracias por la oportunidad Y así nos vamos ¡Eso! Arriba esa palma Se termina ¡Se termina! ¡Chau! 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 ¡Gracias! ¡Chau! Juancito Benítez Y la rebelión Chamamecer Aplausos Aplausos Porque nos dieron Chamamé Por primera vez En la noche Los primeros chamameceros Del querer Querer crear Juancito Así que Gracias Y en realidad La oportunidad Es de ustedes Pero porque ustedes Se la deben Porque ustedes Se la tienen Se la han ganado Participando Y además Porque los vecinos Quieren conocer A quien tienen Al lado De cada uno De ustedes Todos los días Quizás lo cruzan Y no saben Que hacen chamamé O que no hacen Folclor O que hacen tango Este es el festival Organizado Puro y exclusivamente Creado Y de alguna manera Llevado adelante Por los vecinos Santa Fe Santa Fe Avanza Gobierno de Santa Fe ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gente que quiere creer Gente que quiere creer Que se puede crear Gente que sueña Crea realidad Gente que mueve Gente que ríe Gente que llora Que sabe gritar Gente que dice Susurra al oído Que huela Que comparte el pan La vida se juega La vida se gana La vida se vive Se puede crear Vamos hermano Vamos hermano Abrazame Es tiempo de dar Creer 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 Crear 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 Creer Crear 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 Música Es nuestra casa, lugar en el mundo, la calle, la escuela, la estrella que está Es territorio, la tierra abrazada y la vida que girando va Tres quienes somos, lugar compartido, susurro y camino, mil formas de amar Es nuestros hijos haciéndose nuevos, libres de la libertad Música Es la memoria, la fiesta, los besos, montes y ríos no solo es el pan Es existencia lo que conseguimos y lo que se nos dará Querer, creer, creer Querer, creer, creer Querer, creer, creer Querer, creer, creer Música Música Santa Fe avanza Música 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 Música